Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Estamos aquí en una partida de ajedrez a 4 y bueno, hace mucho tiempo que no juego, así que no sé ni cómo irá esto, gente. Así que yo no estoy saliendo aquí con una apertura, esto no es nada del meta ni muchísimo menos. Madre mía, la que se está liando ya ahí. ¡Jaque mate con tomate! Bueno, pues ahí se han intercambiado en alfiles, me ataca aquí. Yo qué sé, voy a jugar aquí mismo. Aquí me están dando mate ya o no. ¿Me están dando mate con tomate o qué pasa aquí? Estoy jugando muy random, ¿eh? Muy random aquí. ¿Esto es un minuto? No sé si esto iba así o no, ¿eh? Pero esto se la saben todas. Escrito, tiene 1800 puntos y yo también, pero yo aquí hace una eternidad que no juego. Esto es un minuto más 7 segundos de incremento, creo. Madre mía. Madre mía la que se va a liar aquí. Esto estoy jugando muy clásico, ¿eh? Este va a coronar, ¿no? Y nadie se lo impide. Es en principio... Teníamos relación de aspecto aquí, ¿o no? Yo me... ¿Qué me han dado aquí? ¿Hacke o qué? ¿Han dado hacke a Ked? Le han dado hacke con tomate, ¿eh? No sé si enrocarme o hacer algo al respecto, pero... Yo qué sé, me está acabando el tiempo. Tengo que... Que jugar ahora le toca al azul, lo van a... Lo van a destrozar, ¿no? Uf. Yo pensaba que ahí había algo ya, de entrada, ¿eh? Yo pensaba que había algo de entrada. Permitidme la equivocación. Aquí me están atacando esta al fil. Yo voy a hacer esta. Que me van a atacar ahí. Me van a fastidiar como si no hubiera... Si muevo aquí para... No sé, este mueve aquí... Le estamos dando hacke mate, ¿no? Cuidado ahí, ¿eh? Cuidado con esa jugada que le he hecho. Ahora es cuando... Ahora es cuando me revientan, gente. Está grabando bien esto. Gente, disculpadme porque llevo dos años sin jugar. Y no sé cómo está el temilla ahora. Esto aquí, un hacke... Un hacke tendría que hacerle daño, ¿no? Un hacke tendría que hacerle daño yo aquí. Voy a defender el caballo. O sea, no. He hecho un premú aquí muy tonto, ¿eh? He hecho un premú aquí muy tonto. Tiene la torre atacada. Tiene atacada la dama. Yo tengo que salvar a este tipo, ¿eh? Amenaza mate ahí. No sé si... No, sí. ¿Qué puedo tener yo aquí? Aquí tiene que haber cosilla, ¿eh? Jaque aquí, ¿no? No sé, voy a sacar mi dama aquí. No, no, no. Quiero cancelar el premú. ¿Cómo se hace? Creo que ya lo he cancelado, ¿eh? Le toca... Me voy a comer esta. Más que todo, a ver si aquí hay... Un poquito de jaleo. Jaque y mate yo, ¿no? Si ese sacrifica aquí la dama, yo le doy mate. Estamos dándole mate, ¿eh? Si no se saca nada de la manga, a ver si lo ve. Este. Lo pierdo yo la dama también, ¿verdad, eh? Pero en principio no lo ha visto. No lo ha visto. No lo ha visto. Yo... No, no sé. No sé qué pasará aquí. ¿Qué hace este? Este va a coronar. A ver si... A ver si lo ve ahora. Tiene que jugar aquí, pero tiene sacrificio aquí y yo mate aquí. No sé si va a ver esto o no lo va a ver este hombre, pero debería de verlo, ¿eh? Debería de verlo, si no ya... Ya es que... Apaga y vámonos. Apaga y vámonos, si no lo ve. Vamos a ver si ve algo o no ve nada. Es que va a coronar y luego me van a dar mate a mí. Ahora me amenazan la dama. Ya veréis lo... Ya. Veréis lo que os digo, ¿eh? Como no... No se arriesga y me deja vendido aquí. Aquí. Y mate yo aquí. Es que está clarísimo, tío. Y luego me come la dama. Eso es que gana la dama encima. Gana la dama, pero por lo menos no... Para hacer tanto tiempo no me voy a deprimir. Estoy jugando súper bien. Pero si es que no veo una aquí. Amigo. Vamos ya. Y tiene huevo a darme jaquel a mí. Como me deja que... No juego nunca más a este ajedrez. No jodas. No jodas que no hace nada, tío. No jodas que no hace nada, tío. Venga ya. Venga ya. Venga ya. Y ahora pierdo mi dama o qué. Venga ya. Me voy pa'cá. Es que esto... Esto es... Esto es... Lo que no hay, tío. ¿Me deja vendido el amarillo? ¿Me deja vendido el amarillo? Esto es una locura, este ajedrez. Esto es una locura, gente. Y es que tiene mucho más rango que yo, eh. Encima me enfrenta la dama. Pero, tío. ¿A qué estás jugando? Vaya compañero que me ha tocado, eh. Vaya compañero que me ha tocado. Ahora me van a sacrificar por aquí. A ver qué ha movido aquí. Le ha tocado a este tampoco. Está mal. El que le ha tocado a este... O sea, voy a mover un poquito rápido porque me cruje, eh. No quiero cambiar dama. Tengo que mantener dama. Gente. Cristo, has perdido una dama ahí con pijama. Es que esto no puede ser, ¿verdad? Cuando lo teníamos a mate, eh. Lo teníamos a mate. Ahora le amenaza a la dama. Cuidado. Lo teníamos a mate con tomate. Pero no... No ha furulado, eh. No ha furulado nada... De nada. Me gozo en un pozo, eh. También te lo digo. No sé si tiras ya... El peón para arriba. Como si no hubiera un mañana, ¿no? Voy a tirarlo aquí. No sé si esto está bien o mal. O regulín, regulá. De momento, estoy bien tiempo. Es que este caballo ahora no sé si me va a sacrificar ahí. Que tiene huevo el tío, eh. Ahora a mí, seguro que contra mí va. Bueno, pues me escapo. Bueno, pues me escapo. Me escapo. Le toca el amarillo. Cuidado que estoy muy nervioso, eh. Estoy... Bueno, estoy... Bueno, de una manera brutal, eh. De una manera... ¿Gané o pierda esta partida? La subo, eh. Aunque es mi partida primera después de dos años. Después de dos años ahí. Es que se viene contra mí, tío. Es que no hay derecho, tío. Es que es inhumano esto. Ahora tengo esta y luego a lo mejor le amenazo a la torre. Cuidado que el azul se está quedando también jodido de tiempo. Ahí está bien... Bien su caballo, eh. Está bien su caballo. Pero me toca a mí, ¿o no? De momento estoy bien de tiempo. Es lo único que estoy bien, eh. Con lo demás fatal todo. Tampoco he perdido ninguna pieza. Hasta que me deje la dama. Yo aquí era un experto en dejarme la dama, gente. Os lo juro. De verdad. Que me dejaba la dama cada dos por tres. Le amenaza la torre. Yo le voy a amenazar también a este, el caballo. Y le voy a amenazar la torre. Aquí. Ahora a lo mejor gano ahí más... Bueno. Esperemos. A ver si él captura... Bueno. Tendrá que defender de alguna manera. ¿Cómo va a defender esa torre? No puede. No puede. Cuidado que me voy a meter en un embolado. Lo estoy viendo, eh. Me voy a meter en un embolado aquí. Uh, se ha quedado sin tiempo mi compañero. Al principio era mi compañero. Le ataco la torre, se dará cuenta. Se ha quedado sin tiempo. Madre mía. Es que lo ha visto. Es que lo ha visto el tío. Es que lo ha visto. Y aquí, ¿qué? Cuidado aquí. Cuidado aquí. Y que se me lía aquí, parda. Ya me está atacando ahí. Ya me está atacando ahí. Con todas las de la ley. ¿Le capturo o no le capturo? Me amenaza ahí entrar. ¿Hacer así? Lo que sea. Algo tendré que hacer. Ya ha coronado este. Me amenaza ahí. Como si no hubiera un mañana. Estoy un poquito fastidiado también, te digo. Ahora vienen los dos contra mí, ¿no? Claro. Es que esto es lo que yo me temía, ¿sabes? ¿No? ¿Sabes lo que te digo? Si me como ese, no puedo, ¿no? Voy a meter ahí. A ver si no me dejo la rama. Está ahí pululando. O sea, la mierda. Me amenazan dos veces el peón. ¿Cómo lo defiendo ahora? Va a ser difícil, ¿no? Va a ser difícil. No sé si amenaza. Defenderlo con el alfil ahí. Pero me va a cambiar la torre por las dos piezas, ¿no? Me va a cambiar la torre por las dos piezas. Y es que me va a capturar aquí, ¿no? El amigo. Estoy fastidiado, ya lo sé. Estoy fastidiado. Y yo... No te diré que no. Voy a comerme este, pero está defendido. Eso es que no puedo hacer nada. Eso es que no puedo hacer nada. Eso es que no puedo hacer nada. Me ataca la dama. En pijama. En pijama. Madre mía. Madre mía la que me está armando aquí el tío. La que me está armando. Voy para atrás. Ahí me la captura. Madre mía. Aquí tengo un ataque que me va a freír, ¿eh? Me va a freír porque... Es que vienen todos contra mí, tío. Es que vienen todos contra mí. Es que vienen todos contra mí. Te lo digo yo. Ahí, pa' mí, ¿no? Era mate, ¿eh? Si no hacía esta, era mate, pero... Pero con tomate, ¿eh? Estoy muy perdido, ¿eh? Estoy muy perdido... Ahí me da el mate. Pero, ¿qué puedo hacer? Pa' que mate con tomate. Nada, gente. Nada. Una depresión es lo que me cuesta ahí. A lo mejor otros dos años sin jugar al ajedrez A4. Como no me animéis en los comentarios, ya me parece que ajedrez A4 lo voy a descartar. Así que quiero ver a Isla y animarme. Y sacar el corazón ahí. Os quiero mucho. Nos vemos en otro vídeo. Que esto ya he perdido. Hasta luego. Nada.